11 instituciones educativas participaron de las 22ª Olimpiadas de Ciencias Naturales organizadas por el Colegio José Eusebio Caro, competencia académica que realizan año a año para resaltar las capacidades de cada uno de los estudiantes más destacados de las instituciones. Eso es un trabajo bastante mancomunado con los compañeros, se les ha preparado previamente, inclusive a las instituciones se les hace llegar la información de lo que se va a evaluar en los diferentes niveles, sexto, séptimo, octavo, noveno, diez y once, ellos ya saben para que se vayan preparando previamente y venirse a presentar a la institución. La convocatoria se realiza a todas las instituciones educativas de Ocaña y la provincia con el objetivo de que envíen a sus estudiantes, no obstante algunas de ellas por diferentes circunstancias no lo hacen, por lo que la invitación se extiende para que el próximo año realicen esta jornada de interés institucional y personal. Yo considero que es una importancia bastante grande porque por un lado se están preparando ellos en el área de Ciencias Naturales, el objetivo es que ellos se preparen también para las ICFES porque ellos, es una metodología muy similar, muy similar con las preguntas y todo, entonces las instituciones pues mediante este proyecto al enviar a los estudiantes a nuestra institución los van preparando para un futuro. Los estudiantes de las diferentes instituciones educativas se sintieron complacidos con estas olimpiadas donde pueden afianzar sus conocimientos. Para mí es muy importante ya que en esta clase de olimpiadas se empiezan a demostrar las capacidades de cada uno de los estudiantes, además demuestran todo ese intelecto a través de las Ciencias Naturales y se puede conocer y evadir todas esas dudas que tenemos. Porque nos ayudan a superarnos, tenemos más oportunidades de vida. Estos estudiantes tuvieron una previa preparación gracias a la organización de las directivas del Colegio Caro. Ha sido bastante intensa en el sentido de que hemos pasado por bastantes temas, hemos ido estudiando bastante, preparándonos bastante para poder obtener unos buenos resultados. Pues bien, a mí me dieron los temas con tiempo y tuve tiempo de estudiar y repasar algunos temas. Estas pruebas serán analizadas para de esta manera entregar los resultados a cada institución y estudiante. Van graduando los niveles de avance, porque como a la institución se les hace llegar, en qué nivel quedaron o en qué porcentaje sacaron de la cantidad de preguntas que se les colocó, cuántas respondieron. Entonces, según eso, pues se va midiendo al estudiante también, inclusive hasta la institución. Y si hay falencias, pues ellos lo irán a superar. El Colegio José Eusebio Caro se ha destacado año a año por realizar estas Olimpiadas de Ciencias Naturales. En el 2018 es la versión número 22.